Campos, con la animación de Lucho Bedoya. Bienvenidos al fantástico mundo musical del Festival Internacional de La Rocola. Buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Es un placer estar otra vez con todo este lindo público para compartir este noveno Festival Internacional de La Rocola. Esperando que todos los artistas que están invitados a participar en este evento sensacional sea del completo agrado de todos ustedes. Es un placer enorme poder estar en otra cita internacional para poder recordar a través de aquellas canciones y recorrer aquellos caminos, aquellos paisajes, aquel tiempo vivido, transportarnos con esta música a nuestra linda tierra. Así que aquí estamos para eso en este noveno Festival Internacional de La Rocola. Viene para todos ustedes este gran cantante representando la costa ecuatoriana. Viene para todos ustedes. Ternura, cauce en su dolor, que contemplará con jugor el jardinero en las noches del dolor. Ternura, cauce en su dolor, que contemplará con jugor el jardinero en las noches del dolor. Ternura, cauce en su dolor, que contemplará con jugor el jardinero en las noches del dolor. Ternura, cauce en su dolor, que contemplará con jugor el jardinero en las noches del dolor. Ternura, cauce en su dolor, que contemplará con jugor el jardinero en las noches del dolor. Ternura, cauce en su dolor, que contemplará con jugor el jardinero en las noches del dolor. Ternura, cauce en su dolor, que contemplará con jugor el jardinero en las noches del dolor. Ternura, cauce en su dolor, que contemplará con jugor el jardinero en las noches del dolor. ¡Muchas gracias! Azucena Imara Loja presente aquí, Otavalo, ¿en dónde está mi gente de Otavalo? Ahora sí, arriba esa pisa, arriba. Vamos a ver, Cuenca, Cuenca, Cuenca presente, Palmas. Tengo una pena, aquí en mi alma, tengo una pena, aquí en mi alma. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Loja presente en mí. Arriba esa pisa, arriba. Volumen a la pisa. Ahora. Y las palmas del guayas presente aquí, que son Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Porque te vas, porque te vas, porque te vas Y te alejaste de mí, porque te vas corazón Porque te vas chulito Y mi gente del Ecuador presente Ecuador, Ecuador, arriba, que suene, ahora Palmas arriba Así va es el sabor Tengo una pena, aquí es mi alma Tengo una pena, aquí es mi alma Porque te vas, porque te vas, porque te vas Y te alejaste de mí Porque te vas chulito Sobre chulo Así El sabor Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Y te alejaste de mí Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Y te alejaste de mí Porque te vas, porque te vas Porque te vas y te alejas de mí